Se encuentra con nosotros el abogado de la Tota Santillán, el señor Jorge Camaraza. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, gracias, muy amable. Gracias a vos por estar acá. Antes que nada, ¿cómo está la Tota? Bueno, la última vez que hablé con él estaba bien, contenido, lógico, yo no lo noté en ningún momento tampoco, fuera de la ansiedad de la situación de lo que estaba viviendo previamente a todo esto, no lo noté en ningún momento ni incoherente, ni nada por el estilo. Hay varias cosas que no me quedaron muy claras en cuanto al tema de todo lo que sucedió. Porque se dice por ahí que él no sabe, es más, hoy decían en intrusos, el panelista Tartu, creo, como que dio a entender que tiene incluso como cosas así de cleptómano, como que desde la broma te saca algo y se lo lleva. Yo lo vi al programa, en principio me parece muy descalificador, tanto quien conduce, que ya el otro día lo dilapidó, yo sé que tuvo un entredicho con él por otros motivos que no voy a ventilar acá, creo que le conviene sobre todo a Rial decirlos, a Jorge Rial en concreto, y referente a todo lo demás, la cleptomanía es una enfermedad que la tienen algunas personas que la padecen y es calificable desde el punto de vista médico. Bien. Yo creo que un comunicador social no puede poner a tipificar ni agregar nada a lo que la medicina no diga. Ok, espera, hacemos un punto acá, hacemos un punto acá, que se integre por favor, Jacobo Winograd. En realidad, justamente acá, Jorge nos estaba comentando que, bueno, él siente que en lo de Rial, bueno, estabas diciendo que no se podía tildar a la Tota de cleptómano. Por supuesto. Tartu no dijo que es cleptómano, pero dio a entender, comentó que sucedieron hechos donde describían, digamos, decían que la Tota, a través de una broma, te llevaba el celular, te lo sacaba y se lo llevaba. Y después decía, jajá, no, fue en broma. Perdón, voy a aclarar una cosa. Cuando uno está como comunicador social y tiene una responsabilidad muy grande frente a un público, no puede hacer determinadas bromas en un tema tan delicado como ese, me parece realmente una enormidad, y si lo hizo es un furcio. O sea, eso no es cierto, vos decís que no existen esos hechos. No solamente no es cleptómano a Daniel, no necesita robarle nada a nadie, hemos estado juntos en Mar del Plata, hemos estado acá, nos conocemos desde hace muchos años con él. Ni siquiera de broma. Estuvimos en el programa de Viale, nos conocimos ahí en el 97. Juntos estuvimos muchos años en la temporada. Esto es totalmente cierto. Jacobo nos conocemos prácticamente, de los últimos años, como 15 por lo menos. Y los dos podemos dar testimonio, desmentime, si me equivoco, ¿es cleptómano a Daniel? No, no, cleptómano no. Yo creo que, pero sí para ayudarlo a la Tota. ¿Alguna vez te hizo una broma así la Tota? No, no, a mí no, no. A mí tampoco. A ver, mi pregunta es, si no es cleptómano, digo, cuando sucedió el hecho en el tren de la gorra, cuando sucedió el último episodio en el bazar o en un local, digo, si no es cleptómano, es ladrón. Digo, no tengo muchas opciones. Vamos a aclarar una cosa. Primero, no hay cuerpo del delito. El mismo que lo acusó, no le encontraron ninguna bolsa en ningún lado, no le encontraron nada con lo que saliera, estaba haciendo la cola para pagar. Si a ustedes les parece que el que piensa robar se piensa hacer la cola para pagar, estamos todos chiflados, porque yo no lo entendería de esa manera. Tampoco es una broma. No, a ver, uno de los modus operandi. No, 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 el modus operandi no existió. Uno de los modus operandi que usan las mujeres en los supermercados, exactamente. Bueno, pero no me echaron nada. No, bueno, yo digo, a ver, hacen la cola y pagan dos o tres artículos y se llevan una botella de wiki entre la ropa. Perdón, no, muchachos y señorita, perdónenme. Noelia Cobelo. Mucho gusto, señorita Cobelo. Gastón Paz. Acá hay un tema que tenemos que aclarar y es muy importante. ¿Qué pasó con Daniel, que deja plantado a su amigo, el juez Cruciani, con un almuerzo, desaparece de golpe y aparece en Vicente López? Soy amigo de Julio Cruciani. Estos son hechos inentendibles. Lo pedí algo más, señor Ritter, doctor. ¿Pero por qué es inentendible? Porque no se comprende que lo deje plantado para ir a parar a Vicente López. Es más, vamos a ver... ¿Y la explicación dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Qué le pasó? En mi opinión lo ha llamado alguien, le ha atendido la posibilidad de algo. No estaba bien la tota. Para decir que Jorge Macri pague. Es porque estaba fuera de contexto, fuera de lugar, de órbita. Algo pasó. Cuidado, Jacobo. No te olvides de todos ustedes que lo habían colocado en una lista, que lo habían colocado en una lista que era la de Otavis, en la cual tampoco él quería estar, pero aceptó por amistad y después fue bochada por el partido porque le quería hacer frente a ronda. ¿Pero vos decís que acá hay un trasfondo político? No, lo descarto. Hay un rumor que circula por ahí. Sí, sí, sí. Un minuto, un minuto. Hay un rumor que circula por ahí que esto tendría que ver con Lilita Carrió. Se hablaba también de eso que me contó un pajarito por ahí, pero no tengo ninguna fuente cierta para poder decirlo. Pero hay una interna. Política estamos en tiempo de campaña. Hay algo, si él me permite. A ver, Jacobo. Yo tuve muchos problemas. Cuando Ricardo Foro vivía y decía, no los quiero ver en un cajón de madera, vamos a ayudarlos, se enojó la madre. Después me dijeron, ¿por qué no te escuchamos? Cuando fue lo de Nazanabel y que estaba mal, le dije, no la quiero ver en un cajón de madera, ayude a Hernán hace varios años, que estaba con un cuadro muy grave, Nazarena, y se cumplió y ella cambió, y se curó y se hizo tratar. La Jota es una gran persona, un gran tipo, yo lo conozco bastante bien, no solamente porque trabajé con él. Algo pasa con él, lo desbordó, tiene que ser tratado por especialistas, profesionales, necesita ayuda la Jota. Yo creo realmente que acá él no estaba en tiempo y forma y en el lugar algo pasó. Porque yo lo desconozco, esta Jota que están dibujando ahora. Eso es lo que dice la gente que lo conoce, sobre todo la gente de la farándula. Vos que sos el abogado, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? La última vez que hablé con él fue el día domingo. Lo llamo por teléfono. Hace cuatro días. Sí, exacto. Lo llamo por teléfono, los médicos me autorizaron a hablar con él, él me habló, le dije, ¿cómo estás Daniel? Muy bien, me dieron dos minutos nada más hablar con él, los médicos. Más tiempo no me dieron, me dijeron los días de visita son miércoles y domingos, desde las 16.30 a una hora más o menos después. Bien. Acá hay un tema que es importante tratar. Y es el tema de que Daniel estuvo amenazado realmente los previos días, estaba casi sin dormir, lo amenazaban de todas maneras, desde lo que dijo de pronto el mago Nino Labias Real, lo que dijo en el programa de ayer, en el programa de Pamela La Tarde. Daniel estaba desbordado por el tema de las hijas. Hay una cosa que es cierta, los que están en producción como está él y los que están en el ambiente artístico lo saben, este ambiente a la hora de producir es violento, no se puede caer nada, todo tiene que salir bien. Y entonces, ¿qué pasa? Sumado a eso la exigencia real de tener que soportar una presión judicial y por otro lado una presión familiar con una jueza como la de Rodríguez del 26, que está cuestionada, con 17 denuncias en el Consejo de la Magistratura y nadie lo investiga, porque yo le pasé todo un legajo a Daniel en Mar del Plata que se lo quedó y Casati no lo devolvió y lo hemos intimado por carta, documento, dolor, documentación, la carta la redacté yo. Bien, ahora, ahora decime, la situación de él legal en este momento, ¿cómo se la caracteriza? Daniel no está en una situación de impas porque durante los primeros días, cuando lo detuvieron, lo llevaron a... Está bien, pero hoy en día, ¿cómo es su situación? Acaba de entrar desde el día de ayer o antes de ayer la causa en la Fiscalía, no había causa, tampoco había imputación, no había abogado defensor, no había nada. Los que estábamos llevando adelante otras causas, la parte civil, a quien yo acompañé, a lo acompañé a Daniel, al estudio de Cazorla, y yo decidí no tomar la parte civil porque la verdad que tengo intereses encontrados con ese juzgado, donde tengo algunas causas y lo vengo siguiendo de cerca, con otros temas, por esa razón decidí no intervenir, le dije a Daniel no hay problema, Cazorla es un buen letrado y se lo dije delante de la asociada que es la que nos atendió a nosotros, yo me voy a hacer cargo solamente de la causa penal de tus hijas. Y es más, la tengo acá, la causa existe y estoy nombrado. Porque ayer fui al canal llevando toda mi carpeta para poder probarlo, ¿no? Para que se den incidentes de hoy a la tarde, fue un disparate, donde venga y dice, yo soy el dueño de todas las causas, por poco decirlo, mi colega, lamentable, porque acá el derecho hizo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a decir una cosa por otra, yo soy un abogado de varios años, que vengan a ningunear, ¿no es cierto? O por lo menos no lo digan, pero lo den a entender y de pronto aparece Jorge Riala, quien conozco desde que estaba en Estrellas Producciones y estuvimos juntos en el programa de mucho habilidad y mucho tiempo, porque yo también colaboré con ese programa. Está bien, está bien, está bien. Vengan a decir una cosa por otra y a decir, el abogado, no soy el abogado, soy el doctor Comaraza, le guste o no le guste, lo sigo teniendo el título. Bueno, pero ¿sos el abogado de la Tota? Por supuesto. ¿Cuál es la realidad? La realidad de la Tota, yo no lo digo. Quiero que alguien me diga cuál es la realidad. El hombre del Bazar, perdón, el hombre del Bazar retiró la denuncia. Bien. Acá tiene que hablar un perito, Perdón, retiró quiere decir que hubo denuncia entonces. No, el tipo dijo que no. Entonces no retiró ninguna denuncia. No, que no la hizo. Ah, bueno, no, no la hizo. No vamos a retirar lo que no hicieron. Es un hurto. Como letrado, hay una cosa que es muy clara, vos no tenés el cuerpo del delito, no existe el delito, es claro. No, no, está bien. Yo voy al hecho de lo que dijo que retiró la denuncia si retiró tuvo que hablar. Si a vos te dicen retiraron la denuncia, significa que hubo denuncia. Si no hubo denuncia, ¿qué retiraste? Compañero, les voy a decir una cosa, está muy claro. Ustedes tienen el cuerpo delito y delito. Segundo, hay una imputación de robo, no es hurto, porque el artículo 162 del Código de Defensa es una cosa y el abogado dice otra. Entonces, ¿por qué está internado él? Está internado por un desborde aparente, porque el tema de la hija a toda costa con que tiene paranoia, que lo digan los médicos psiquiatras. O sea, hay una cuestión emocional. Y tampoco estudiantes de psicología. Está bien, porque en un momento... ¿Cuál es el estado de salud? El estado de salud es un brote psicótico. ¿Es así? En mi opinión, en mi opinión particular, lo encontré muy normal. Bien, pero a vos los médicos, ¿qué te dijeron? Los médicos en concreto dijeron lo vamos a estudiar por 30 o 27 días, así me dijo uno de los médicos. ¿y por qué no te permiten hablar con él, por ejemplo? Porque de él no está incomunicado debido a que no es peligroso para hablar. Está bien, pero... Hasta ahora no hay un diagnóstico de boca de un médico. Puede haber un brote sin... ¿Perdón boca de un médico? Yo no soy médico. ¿Alguno de esas? No, 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 te estoy diciendo, hasta ahora no hay un diagnóstico proporcionado por un médico. No, 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 te estoy diciendo, hasta ahora no hay un diagnóstico proporcionado por el médico. Por supuesto que no. Porque tienen que hacer unos estudios, eso es lo que te digo. nadie puede decir que es paranoico, porque la paranoia es una calificación psiquiátrica. ¿Dónde lo dijeron eso? Oye, la hija por televisión en el programa, en el programa de Pamela, dale que va, dale que va, dale que va. No, no, no. No es así. Capaz que por un punto de rey tiene interés. Escuchame esto, tiene que hablar un profesional, un médico, un psiquiatra. Exactamente. Nosotros no tenemos la capacidad para hablar. Primero, ahora, si yo vengo acá y digo, esta radio es mía, no, va en el córner, será en la Macri. Algo me está pasando a mí. ¿Por cuándo? Yo creo que él estaba desbordado, extrañaba a las hijas, lloraba. Evidentemente hay una cuestión emocional que lo ha perturbado. Sí, pero voy a aclarar algo. Yo estuve acompañándolo hasta la semana anterior en la oficina de producción con el equipo de producción. Inclusive me estoy reuniendo con el equipo de producción. Hoy me entero que yo le pasé el teléfono a la producción de Pamela, ¿no es cierto? Para que llamen algunas personas de la producción para que certifiquen lo que yo decía que estaba ahí. Y hoy me entero que alguien de la producción lo llama, entre ellos, deben haber llamado a Cazorra, Cazorra lo llama a este grupo para que le salga de respaldo de otras cosas que él quiere decir en cámara. Y le contestaron que no. Porque esto es muy simple. Él estaba produciendo un evento para 80.000 personas en zona oeste con el auspicio de una municipalidad para darle de comer a un montón de chicos sin dinero y también llevarles un entretenimiento muy lindo en el cual se seleccionaron imágenes y cámaras virtuales y un montón de cosas. Y quedó todo frustrado. ¿La resistencia a la autoridad de parte de la Tota Santillán? Hasta donde yo tengo entendido, no. Hasta donde se ve el video, no. Hay una cosa que es clara. Si uno viene sobre exigido, mandado, encima de eso lo acusan, lo persiguen, le dicen y encima tiene un problema, lo citan tal vez y no hay nadie y él quiere llevarse un dinero. A mí la versión que me llegó es que este hombre le debía dinero por los esponsoreos que estaba haciendo de la producción de él y no le quería pagar. Entonces dijo, bueno, le deben haber dicho su problema. O sea que falta mucho para que se le llegara. Usted vio el video de la relación en apariencia. Más allá de las razones, yo no estoy explicando. ¿Querés que le diga una cosa? Alguien dijo con justa razón de que él tiene un problema con el brazo que le impide los movimientos normales y es verdad. Ahora, si alguien reacciona en algún momento y le pega un tortazo por decirlo en buen criollo a un espejo de un patriciario y lo rompe, le puede pasar a cualquiera de los que está acá porque un manotazo le puede dar cualquiera defenderse de lo que a lo mejor tenía atrás y no veíamos. Pero que entre paréntesis que entre paréntesis que entre paréntesis lo maltrataron. Exacto. Porque había una mujer policía que lo remaltrató. Yo digo, así tratan a un ciudadano porque ni siquiera él presentó, no había muestras de resistencia o que no se veía que le estuviera agrediendo a los asesinos. No, no, no. La residencia hubo lo tuvieron que tirar al piso. Pero eso estuvo de mal. De mal a peor. Porque no solamente lo tiraron, la cara golpeó a un asesino. Sí, sí. Cuando lo tiraron. Lo trataron como un delincuente de mano armada. Bueno, pero la policía no sabe con qué se va a encontrar en el momento. No, 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 no. No se equivoquemos. Lo trató de atención y no se entiende a personas desconocidas. Cualquiera lo ve y sabe quién es. Pero eso no lo imputa de que él lo pueda robar. Perdón, la gente... No, no, no. Estoy hablando de cómo trabajó la prevención. A ver, doctor, doctor, tampoco podemos ser tan ilusos. A ver, el jugador de boca, todos sabemos quién es y el otro día salió con una foto con una escopeta en la mano. Bueno, pero a ese tipo que no... No, no, no. Pero antecedentes de Centurión no son los mismos que los de la cosa. No, pero que sea conocido no, pero que sea conocido no significa porque no va a tener un arma. No, no, perdón. Tiene que ser tratado como cualquier ciudadano. No, no, cualquier ciudadano... Bueno, si a todos los ciudadanos nos tratan así yo me voy de la Argentina. Si hay resistencia a la autoridad yo prefiero que lo traten así y digo, ante la duda... La resistencia a la autoridad y les voy a contar una cosa. Es cierto que llamó al patrullero a los días anteriores. ¿Por qué él estaba en el suelo? Él estaba en el suelo porque lo voltearon y se ve claramente eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que voltear a un tipo así, ¿eh? Sí, le costó, le costó. Le costó, le costó. Sí, eran varios y se ve perfectamente. Pero, ¿por qué lo voltean? Justamente, me pregunto eso. ¿Por qué lo voltean? Porque es una pregunta muy importante. Él no se hubiera resistido. De hecho, cuando lo paró la policía como muestra hoy el video de Rial siempre podía resistir y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? A ver, voy a preguntar la pregunta al revés. No lo podemos decir. Ni Jacobo te puede contestar eso. ¿Por qué no lo hizo? Bájalo más al micrófono así se te ve la carita. No lo hizo porque no está en su naturaleza hacerlo. Esa es toda la respuesta. Porque el que tiene una conducta reiterada la repite. ¿Entienden esto? ¿Y sabe por qué? Igual él es el abogado. Lo tiene que defender. Totalmente. No te va a dar la derecha sin nomás. No, no, no. No, no. Decía que es el abogado. No, obviamente no va a decir. No, ¿cómo es? Él es culpable. Yo lo estoy diciendo. No ponga palabras en mi boca que lo dije. No, no ponga. Parece fiscal más que abogado con todo respeto. Pero yo no dije eso de usted. Primero, toda persona tiene derecho a tener una defensa. Perdón. Toda persona puede hacer una denuncia. Sí, señor. Hay que demostrar la denuncia. También a que se hace cargo. Bien, bien. Yo creo que la mujer policía yo la vi, yo vi todo el tape. No estoy tan de acuerdo con el doctor con todo respeto. Le decían colabora, colabora. Lo querían calmar a la Tota. Estoy seguro porque estando todas las cámaras firmándolo no son tan tarados. Hay policías malos y corruptos estamos de acuerdo. Y hay policías que juegan la vida por nosotros y nos defienden y mueren. No generalicemos. Si no, sin policía el país no. Sería el oeste esto. El far west. O sea, hay policía sin policía. Yo creo que la Tota estaba desbordado. Que le agarró un shock emocional. Lloraba mucho por sus hijas. No podía con guardos para hablar. Yo me lo encontré varias veces. Lo vi mal. es un tipo con un corazón de oro. Es muy buena gente. ¿Para vos qué le pasa? Las hijas. Sí, yo también me sorprendo. O sea, es el problema familiar que él viene sufriendo desde hace tiempo que lo perturba emocionalmente. Porque acá hay algo. Habló del suegro y ciertas cosas lo tiene que mostrar la justicia. Voy a aclarar algo. Más allá del hecho de que cada uno tenga el derecho a elegir a su pareja el problema de la denuncia viene por lo que la pareja hizo con las hijas. que es el motivo fundamental de la denuncia. Por algo le comenta a la hija en el hecho del 20 de agosto del año pasado que luego se da tres días después cuando va él con el nieto con Elías a un supermercado y resulta que ve que la niñera está discutiendo con la nena mayor. Entonces le dice al nene anda, fíjate se los resumo así no son sus palabras exactas. Anda, fíjate y fíjate qué pasa porque está discutiendo con fulanita de tal. Entonces agarra y le dice no sé viene la madre empieza a tirar cosas adentro del carrito entonces le dice pará, pará ¿qué es lo que estás comprando? Arrengló seguido ella agarra y dice anda urgente salí de acá no sé por qué motivo porque lo tengo por ahí pero si quieren se los leo entonces él va a la casa en la casa se encuentra con un patrullero listo Daniel Abar deja todo lo que compró que lo había comprado por el día del niño porque venía de un evento de Hurlingham ¿no es cierto? lo deja en la casa y se va a los tres días vuelve para la cena hay una discusión porque ella le revolvió una bandeja en la cabeza la violencia del género no es muy linda pero no viene solamente de un lado si hay ¿el que tiene una causa por violencia física y psicológica? mire sí pero le voy a decir una cosa lamentablemente en este país se está tomando la mala costumbre de usar las instituciones para ganar juicios la industria del juicio tiene un agravante que es un grupo de abogados y abogadas inescrupulosos que presentan una denuncia contra cualquiera de los dos padres para extorsionarlos sacarle a los hijos ganar un juicio cobrar plata embargar a futuro dentro de un año cosa que la ley no permite los alimentos que supuestamente le deberían excluirlos para poder tener la vida que les parezca y los culpables son los chicos porque pagan el plata roto de todo el mundo ahora te hago una pregunta estuvo sentada en intrusos una mujer mediática es más que fue panelista mía vivió en mi casa por un tiempo Cecilia Oviedo ella dijo que en 2008 la Tota se habría quedado con el sueldo que ella cobró en el Bailando 2008 y que nunca se lo dio si fue así quisiera que lo pruebe usted tiene conocimiento de esto no, no tengo conocimiento pero si es así y tiene manera de probar lo que lo diga yo lo conozco déjame terminar entre ellos dos hubo como una exposición mediática donde se pedía que ella fuera como la novia y bueno dio a entender que la Tota no aceptó eso como que él después quería que el noviazgo fuera real que se enojó mucho con ella que habló para que a ella no le dieran trabajo en ningún lado miren yo les voy a contar una cosa en el año 2008 Daniel estaba haciendo lo siguiente estaba en Mar del Plata en la costa atlántica pero usted tiene conocimiento de lo que dice de este hecho en particular no, simplemente voy a decir lo que él hacía estaba en el bingo en el bingo de Pina Mar para, para, para está bien, está bien pero yo lo que quiero para no quedar yo como un tipo que inventa no, no, yo no dije eso no, no, yo se lo digo al público si se ponen los audiculares que vine a este programa fue con él el show era más armado para la parte mediática que era la novia de él ah, tenés razón ahí está, ahí arrancamos y yo entré al bailando claro, esto fue en el 2008 estamos hablando hace 10 años atrás es verdad que era tu tunda y, sí que no, no era no era la la pareja del en ese momento sospechábamos que no también sí no, no, no pero parecía sí se los veía enamorados sí como el rojo se los veía enamorados sí buena actriz vos decís mira, yo empecé a tener relación de nuevo el año pasado pues yo estuve muchos años sin hablar con él porque cuando después él me plantea que quería ser la novia de verdad yo le digo que no y él se enoja mucho conmigo ah, él quería pasar a la realidad a la ficción claro ah, mirá cómo reaccionó yo estaba en Jujuy y me sentó y me empezó a plantear de que quería tener una relación de verdad y bueno empezamos a los gritos todo ah, los gritos y sí no le gustó nada porque yo le dije que no y él como que y mirá yo te metí en el medio como que no así como te metió te sacaba ah, un favor claro y después empezó a hablar mal de mí a un montón de personas ¿no? obviamente como es ¿qué le decía a vos? ¿qué le decía a la gente? a la gente no que no me dé trabajo ¿por qué? qué sé yo ¿por qué tema que no te tenía que dar trabajo? no, no sé pero me llegaron esas bueno eh desconozco este hecho no lo conocía ahora usted recién sugería como que Jorge tendría como no sé un ánimo de de ensuciar o de tirar abajo la imagen de la tota a mí una cosa que me llama la atención en el programa no sé si es de ayer o antes de ayer él estuvo hablando directamente que lo calificó de una manera que claramente es denostadora con o sin argumentos hay una cosa en la que hay que ser muy prudente mientras los médicos no se expidan nadie puede dar un diagnóstico de nada mientras la justicia no se expida nadie puede dar un diagnóstico jurídico y decir robó, no robó fue hurto lo que fue porque entonces estaríamos cayendo en el prejuzgamiento en el ejercicio legal de las profesiones son varias personas son varias acusaciones o pseudo acusaciones digo porque el caso de este bazar digo mínimamente mediáticamente la acusación existió más allá de que después no se llevara a la justicia digo la hija la ex mujer son como una carga importante digo todo el mundo está en contra la justicia está en contra es raro yo no digo que tampoco sea 100% real todo digo yo creo que muchos seguramente se colgaron o se van a seguir colgando de la situación pero tiene que estar basado en algo aunque sea perdón vamos a aclarar algo ninguno de los que está aquí es perfecto todo el mundo comete alguna vez un error en la vida y también se equivoca de muchas formas totalmente el que esté libre de pecado como dice el cristianismo que tiene la primera que estamos justificando vamos a ver quién está entonces vamos a ver quién queda también entonces vamos a aclarar algo en primer lugar en primer lugar si eventualmente si eventualmente se quejó la hija hoy quedó claro que no quiere hablar de intimidades familiares y prefirió no entrar en eso y hoy se vio muy claro eso segundo el otro hecho si eventualmente estamos hablando de lo que dijo la ex mujer la ex mujer dice que está todo muy bien pero le revoleaba bandejas en la cabeza lo insultaba lo ninguneaba en su casa él hizo la denuncia bien está acá por eso él hizo la denuncia hacia la ex mujer una querella doctor usted tiene bueno está en las redes sociales una pregunta le puedo hacer si no me preguntan qué es lo que comí anoche que no me gustó no no eso no le voy a preguntar no he visto ninguna foto suya en las redes sociales ni en google bueno yo le voy a contar una cosa no soy de sacarme porque no estoy conforme con mis perfiles y en realidad pero en youtube usted tiene muchos videos tengo videos enseña están buenos los videos gracias por el piropo lo que pasa no no están buenos yo los vi lo que pasa es lo siguiente a mi particularmente no me gusta sacarme fotos se los digo en serio es más las veces que estuve inclusive con Jacobo en la costa vos viste a mi no me sacaron absolutamente nada es más voy inclusive a los espectáculos junto con ellos hemos compartido muchas noches en el torreón del monte de los medios me llevo un burlando quiero aclararles algo antes de ser abogado era productor de televisión y de artistas y esto me recibí trabajando en esto esto lo hice a Daniel lo conocí así porque él estaba con otra persona y trabajó conmigo yo le enseñé a hacer no quiero decir algo yo traje cuatro años con Daniel hola que tal buenas tardes a todos buenas tardes si buenas tardes Norma Serein te habla hola Norma Serein como estás todo muy bien un bocado le comento que escuché recientemente que las ex de de la TOTA se unieron para levantar denuncias contra él este así que no sé si será cierto esto o no pero dice que cuando pasó eso hace un ratito me lo comentaron me llegó el informe de que las dos ex o sea la mamá de las nenas y la anterior la ex anterior se unieron hablaron entre ellas y levantaron al menos la de las nenas ya levantó la denuncia y la otra lo está por hacer así que bueno nada quería informarle porque me llegó el informe ¿en qué medio salió Norma? en realidad me llamaron porque salió en un medio en un noticiero exactamente no lo sé porque a mí me llegó el informe pero es real hace minutos no, no, si lo dice Norma Sereine es porque sucedió sí, sí, sí o sea las dos las dos ex de la TOTA se reunieron las dos ex de la TOTA hablaron entre ellas y este se pusieron de acuerdo levantaron una denuncia perdón Norma perdón contra él un minuto como abogado el abogado es muy simple cuando alguien se detecta de algo es porque es falso es todo lo que hay que decir lo que pasa que es como todo cuando alguien cae todo el mundo cae sobre él antes no salía nadie a hablar estimada señorita le contesto con permiso de la conducción le voy a decir una cosa es una señora una vedera perdón discúlpeme señora el tema es así acá se ha dicho en este programa que estos muchachos están llevando realmente muy muy bien que quien había hecho en principio la denuncia presunta de robo en el bazar también se retractó a mí me llama la atención que todo el mundo se retrata a último momento ¿qué está pasando alrededor de Daniel? ella solamente te comenta lo que acaba de suceder perdón Norma perdón Norma lo que yo le digo es a favor de la tota no, no, no cuando él cae cae yo estoy juzgándolo el tema como lo veo ni poniéndome ni a favor ni en contra en este caso no voy a ser abogado voy a ser imparcial ¿me deja explicarle algo? Norma una sola cosa Norma antes que expliques nada escuchame un cachito y después no, no, no quiero que una cosa después explique a todos yo lo dije hace un ratito acá y cada vez estoy más convencido no creo en las brujas pero que las hay, las hay qué raro que mucha gente se sentó en la televisión después de muchos años de no aparecer por un ratito de cámara primero segundo es lo que está dando a entender Norma bueno, ok comparto con Norma plenamente quiero decir esto chicos no es lo único de la Tota estamos viendo últimamente casos de chicas que pasan por la puerta querés entrar a quién querés denunciar a Macías a quién a Jacobo a Norma sí, sí, sí lo sé, lo sé es terrible bueno, déjame hablar algo a favor de la Tota yo lo conozco lo quiero mucho quiero que esté bien siempre ha sido un caballero conmigo mi hija ha trabajado con él ha hecho shows y la Tota siempre le pagó y la trató muy bien es más una vuelta no llegaba porque era muy lejos se tomó mi hija un remis y cuando llegó la Tota le dijo cuánto gastaste y le dio la plata del remis también porque le cumplió en el trabajo yo no tengo nada que decir mi hija obviamente tampoco yo lo aprecio mucho y quiero que esté bien quiero que esté bien la hija es Cintia Serena reconocida y la Pocho La Pantela dijo esta es mi hija y la hija de Pocho La Pantela yo no la conocía así que bueno nada estoy hablando a favor de la Tota yo no los puedo ver porque trabaja como una novedad algo que te acabas de enterar que quisiste aportar y está bueno no no es que aparte me duele me duele me duele que aprovechen esta situación de que él esté tan mal para tirarse sobre él nada más que eso eso es todo simplemente quería informarlo gracias Norma un beso grande un beso gigante para todos gracias Norma ¿tiene ideología política? ¿cómo? ¿tiene ideología política? hay determinados parámetros ideología política sí creo en la libertad cuando nos tenemos que ir al corte a una voz que habla más que Jacobo ya que hablaste con eso me da pie ¿cómo? ¿es kirchnerista? no pero apoyo al peronismo sin embargo hay cosas del kirchnerismo que me han gustado del peronismo que no me gustaba ¿sabes por qué te pregunta esto? porque él es gorila y yo quiero apoyar según la gente te comprometo a venir el jueves que viene para seguir con el tema gracias por invitarme a la bimara de hoy no, no, gracias más temprano gracias por invitarme muy bien